¡Soy un fin! ¡Soy un fin! Nayara Vecchio, Marcelita Feudale, Dieguito Bubet, Celeste Muriega. ¿Todo bien? Las más lindas y las mejores informadas están acá. Sí, totalmente. Ahí está. Chicos, empezamos el programa, ¿les parece? Esta semana fue muy importante la televisión argentina porque terminó bailando por un sueño. Terminó con alto número de rating, con todo, que gana... 20 y pico de promedio. Sí, que gana Florvinia, que gana Nicoquiatos, fue la polémica. Y Dieguito Bubet estuvo con Marcelo Tinelli. Vemos la primera parte, dale. ¿Qué se ocurrió el bailando en este contexto del país? Yo creo que en los momentos difíciles del país un programa de entretenimiento ayuda mucho. Ayuda mucho un montón de gente que la está pasando mal. Y es muy por ahí pretencioso decir que sanamos un montón de situaciones. Pero seguramente la gente se podía ir a dormir con una sonrisa. Y hemos tenido un año de muchísimo éxito. Mucho más éxito que el año anterior. Y creo que tiene también que ver con las dificultades que ha pasado este país este año. Así que agradecerle a la gente. Bueno, se ha dado un amor increíble todo el tiempo en la calle. Como hacía tiempo no teníamos. Termina una década, arranca otra. ¿Qué valencia haces? No, no me estaba dando cuenta que terminamos una década. Ya llevamos 30 años y vamos para el año 31. Pero creo que es una década, me parece muy importante. Muy importante para toda la Argentina. Una década con un montón de cambios. Que hubo cambios políticos, cambios sociales, cambios culturales, cambios de hábitos. Sobre todo la tecnología como nos ha cambiado y nos ha invadido a todos. Hoy un celular te marca prácticamente la dinámica de una casa también. Las relaciones personales entre las personas. Así que nada, ha habido un montón de cambios. Pero creo que son positivos todos y hay que se adaptar. ¿El 2020 bailando qué va a pasar? ¿Algo nuevo? ¿Qué nos podés adelantar del 2020? No, bueno, la idea nuestra es volver rápidamente. Si podemos en el mes de abril. Estamos hablando con Adrián, con Pablo, con Coco para volver al mes de abril. Tenemos muchas ganas de volver. Tenemos el contrato firmado ya para el año que viene. Así que si Dios quiere vamos a estar el año que viene. ¿Es un nacional que te guste? No, me gustan mucho, me gustan mucho. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Vas a descansar en enero con la familia? ¿Vas a descansar porque no vas a pasar a fiebre? Poquitos días. Ya el 15, 16 de enero se va a estar acá laburando. Sí, porque no tengo muchas ganas de tomarme vacaciones. Tengo ganas de... No, porque tengo ganas, tengo otras cosas para hacer. Desde lo social, estamos trabajando en toda la tarjeta alimentaria, en el observatorio contra el hambre. Tenemos muchas reuniones, mucho trabajo, muchas bajadas al conurbano, a todo el país. Sí, ahora te digo, estoy también trabajando en San Lorenzo y me sirva mucho tiempo también. Y me encanta todo lo que podemos hacer en San Lorenzo, todo el trabajo social. A mí me gusta hacer lo que hago y la verdad que estoy muy contento, por ejemplo, en ser elegido presidente de San Lorenzo el otro día, con casi el 81% de los votos, cuando todos no decían eso. Y yo no tengo ninguno en trampolín más allá que ese. Hoy lo único que pretendo es tener cuatro años y que el club sea el más grande del mundo y que los socios sean los socios más felices del mundo, que puedan tener una atención y estoy a disposición de eso. Y honrar ese voto con trabajo y con sacrificio. Es lo único que... Puede ser leído como trampolín para otras cosas, desde otro lugar. En cuanto a lo social, en cuanto a lo social, digo, es mi trabajo el que más me gusta, el que más... Yo no quiero ningún cargo, no quiero dinero, no quiero nada. Al contrario, me gusta trabajar silenciosamente, bueno, por ahí por ser yo y ser una persona conocida, por ahí se sabe, pero me encanta, me encanta colaborar y estar todo el tiempo en lo que necesitan. Y qué gran año que fue para Marcelo Tinelli, ¿no? Dos días antes de terminar el bailando, fue nombrado presidente de San Lorenzo, está metido con lo social, como decía. Marcelo, ¿vos cómo lo viste a Marcelo? Estuviste ahí testigo, no solamente 30 años, sino también todo esto de último tiempo. Bueno, comparativamente con el año pasado, fue un año mucho más concreto para el programa. El año pasado habíamos tenido el problema de todo lo que había pasado con la anterior empresa y demás. De modo que este año fue un poco más relajado en ese aspecto. Empezamos con distintas propuestas, que era el humor, era genio, pero definitivamente terminó pesando el bailando, donde hay una presencia muy potente de él, ¿no? Me parece que sacó este personaje torpe y al mismo tiempo divertido a relucir con todo. Se lo anotó durante todo el año muy relajado, muy relajado y con una gran preocupación por lo que pasaba en el país. Dani, también, perdón, digo, siempre que le hacemos la nota a Marcelo cuando termina el programa, es la primera vez que habla tanto. 40 minutos hablando de todo, y tenemos un Marcelo para el 2020 que se viene con todo, Presidencia de San Lorenzo. Va a ayudar todo lo que dice, que le encanta lo social, y me parece que va a tener un año bastante complejo con lo que es el trabajo. ¿Viste? Se toma 15 días de vacaciones nada más. Me parece bárbaro. Sí, hablando de las vacaciones, a mí me contó Guillermina Valdés que ella le pidió, por favor, irse a otro lado, no a Punta del Este. Sí se van a ir a pasar las fiestas allá, pero el 2 de enero, él quizás vuelve acá, ella pidió ir a otro lugar. Hay que ver, recién hablaba con Marce, sí, se van a tomar unos días, pero van a ser muy pocos, porque está muy comprometido con el trabajo Se lo nota muy fuerte en esta nueva etapa, ¿no? Y ahora yo me pregunto, descuidará un poquito todo lo que tiene que ver con el mundo televisivo al enfocarse tanto en lo político. Nunca. Ahora seguimos debatiendo, le parece que vamos a ver la segunda parte de Marcelo Tinelli, dale. Marcelo, ¿te imaginás vos jubilado de la tele en algún momento? Sí, yo imagino jubilado, imagino con nietos, imagino todo, y en algún momento sí. ¿Qué siguiente jubilado? Sí, sí, sí. Sí, totalmente, porque antes no me imaginaba teniendo un hijo, y lo tuve a los 54 años, digo, teniendo un hijo de grande, no me imaginaba teniendo nietos, y me imagino, ojalá que me pueda venir algún nieto algún día, estoy feliz, y cómo que no, todo en la vida, todo en la vida llega, así que seguramente seré un jubilado muy feliz. Aunque sea de licha de boca, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Tanto bien con licha? Cuando uno ve feliz a un hijo, después no hay colores futbolísticos que puedan te aparecer. ¿Hablé con el boca, hablé con Pergolini? Hablé, hablé con Mario, hablé con Mario, hablé con Román, estamos bastante cerca en este momento, y ojalá que podamos tener una buena relación, dos dirigencias de dos clubes importantes por el bien del fútbol argentino. Salud, ¿no es que? Con esta larga de sectorial, ¿te debes algo a la televisión o la televisión te debe algo a vos? Yo siento que a mí no me debe nada, yo al contrario, todo el tiempo siento que estoy como muy agradecido y en deuda, en deuda bien con toda la televisión, porque a mí me ha dado todo. Dieguito, vos estuviste con él esa noche, ¿cómo lo viste? No, lo vi bien, hablábamos antes, me parece que tenemos un Marcelo auténtico que es la primera vez que se mete en política, que quiere ser presidente de San Lorenzo y lo fue, como decía, recién Celeste, hay que ver con el bailando, yo creo que le va a quitar un poco de tiempo, no sé si va a arrancar en marzo, me parece que vamos a tener un bailando de mitad de año para adelante. ¿En serio? Mira, una provincia, y otra cosa, ¿y sabés qué está circulando la primera convocada para el bailando 20-20? ¿Quién? Zulemita. Zulemita. Mira. Bueno, yo lo que voy a decir es que por primera vez en muchos años yo también pensé, dije, bueno, le va a costar arrancar, nunca lo vi tan convencido con la fecha de abril. Y con Pela. Siempre hice lo mismo, Marta. Pero también, no, no, también es cierto que él tiene mucho asesoramiento en lo que está involucrado que es el Plan Alimentario Nacional que hablaba de la tarjeta que acaba de salir y demás, que la gente puede tramitar. Él es una persona más dentro de un grupo muy grande de personas que están encabezadas por Victoria Tolosa Paz. Digo, me parece que él también articula en cierta manera con todo eso. Y con respecto a lo que vos decís del club, él me decía que cuando le pregunté qué era ser presidente del club, me dice, mira, yo estoy muy involucrado con lo que tiene que ver con lo social, porque ahí muy cerca está el barrio 1-11-14. Entonces él dice que ahí es donde ellos están trabajando más. Lo que decía que estuvo visitando un montón de barrios y yo lo que veo a partir de este nuevo Marcelo Tinelli falta mucho para un nuevo presidente, pero está encaminado a tener cargos políticos. Encaminadísimo, hasta los mínimos detalles. Desde la información que uno tiene a veces de sus allegados, que está convencido, ya tiene el apoyo de su familia, no sé si presidente, pero tener un cargo político importante, él obviamente siempre va a querer lo máximo que es la presidencia, pero está encaminado a un cargo político. Bueno, él siempre demostró esas ansias y ese deseo, lo dijo, lo hizo público, así que a pesar de algunas críticas que yo hago durante el año, felicitaciones Marcelo Tinelli, gran año en el bailando, con un buen rating, bien por la presidencia, felicitaciones, y bueno, a disfrutar en familia, ¿no es cierto ahora? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? De regla. Me alegra que estés acá. Vamos al móvil porque está Pablito Costa, desde la entrega de los premios Martín Fierro Digital. Pablo, ¿estás ahí? Así es, pero Dani, muy buenas noches, saludos para todos, compañeros, estamos en el Hipódromo de San Isidro. Esta es la tercera entrega de los premios Martín Fierro Digital al mundo de la internet, de los influencers, de los youtubers, está poblado acá de caras muy conocidas, de esto que veíamos recién la nota de Tinelli que hablaba de las nuevas tecnologías y nuevas tendencias, bueno, aquí está plagado de gente. Del mundo del espectáculo tradicional, el día de hoy van a conducir, por ejemplo, Lizzie Tagliani esta entrega y va a estar también Nico Chiatto, vamos a ver si en un rato podemos charlar con ellos y obviamente van a estar aquí entregando a mucha gente. ¿Se está escuchando el grito de Vamos Newells? Me está moliendo loco. Está el intendente de San Isidro. Hay un montón... Claro, dejando nosotros seguimos desde acá en vivo, Dani. Muy bien, Pablito, y Canal 9 tiene dos nominaciones, ¿no es cierto, Paguito? Muy bien, a Canal, todo eso. Muy bien, el canal... Venimos con todo con internet, me encanta. Así es, todo lo mejor para Canal 9, cruzamos los dedos, Nay. Y Matilda Salazar, la hija de Luli, está nominada como mejor artista infantil. Tiene muchas chances de ganar, va a estar Luciana Salazar. ¿Por qué compite con Mirko? Capaz que hay alguna novedad. Está Pablito ahí. Sí. Está Pablito. Capaz que hay alguna novedad, sí, porque les decíamos, les decíamos, el Martín Fierro anterior se lo llevó Mirko, el hijo de Marley, y bueno, tal vez hay alguna novedad en ese sentido para más tarde, no quiero decir nada. Vamos a ver, yo le tengo mucha fe. Voy a hacer una pregunta para Mascota Digital, todavía no hay. Tendría que haber. Que no le meta el perro. Mi amor, lo podemos tener. Pablito, ya volvemos con vos, si tenés alguna cosa, nos llamás y tenés prioridad, ¿te parece? Perfecto, estamos aquí. Y damos vuelta a la página porque una de las noticias que tal vez más polémica está levantando es la escarcelación o la prisión domiciliaria del Pepo, ¿verdad? Tenemos al doctor Marcelo Biondi. Marcelo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, gracias por el móvil. ¿Cómo estás? Gracias, gracias a vos por recibirnos como siempre, que siempre nos das móviles, a lo mejor estás descansando con tu familia. Bueno, queríamos saber las últimas novedades, esto que estábamos contando, que Pepo tiene la prisión domiciliaria, es así. Bueno, el juez, el jueves de esta semana que está finalizando, le otorgó la prisión domiciliaria, adujo principalmente la razón esta de ese certificado médico particular que habían presentado que habían presentado en el incidente que indicaba, sugería, ¿va? tres semanas de extrema higiene luego de la operación y el juez en esos términos, en la resolución, consulta al servicio penitenciario y al hospital de Alejandro Cor, siempre pidiendo tres semanas de extrema higiene y bueno, nadie puede asegurar tres semanas de extrema higiene en este tipo de práctica, lo importante es que el hospital y tanto el servicio también contestaron que habitualmente son 72 horas de internación en este tipo de operaciones y bueno, yo creo que es una resolución que tiene un montón de aristas, ¿no? Me parece que todo el departamento judicial de Dolores estuvo de acuerdo en darle la prisión domiciliaria porque ni siquiera la fiscal va a apelar esto, que creo que es un grave error que comete porque la fiscal representa a toda la sociedad y me parece que tanto la fiscalía como el particular damnificó ni tuvimos vista de este nuevo motivo que se introdujo que es esto de la operación de tobillo. Nosotros estuvimos en una audiencia el primero de octubre que era por el planteo que había hecho la defensa de calor familiar. Nunca se nos corrió vista después que se agregó esta cuestión del tobillo. La audiencia fue por el tema como había sido planteo de calor familiar solamente y creo que hay peligros procesales como siempre digo que están constatados que planteamos en el incidente y que no están mitigados, neutralizados. Más allá de eso considero que ya debería haber sido operado Castiniera si realmente tiene un problema de salud y está constatado y tendría que estar en recuperación una internación de 72, 96 horas o de 11 días como estuvo en el hospital San Roque de Dolores al principio de la investigación y después continuar en sanidad de la unidad penitenciaria. Eso es lo que pasa con cualquier preso en la provincia de Buenos Aires. En este caso se hizo una diferencia y creo que está de acuerdo el departamento judicial en plenitud porque la fiscal no va a apelar y seguramente el fiscal general Escobar debe estar en conocimiento de esto porque es un caso muy público y los fiscales generales en este tipo de casos dan instrucciones. Puede dar la instrucción expresa o tácita de que se apela o no y evidentemente debe estar de acuerdo en que no se apele. Marcelo, Marcela Feudade te va a hacer una pregunta. Doctor, buenas tardes. Básicamente la pregunta es ¿usted cree que es una cuestión de privilegio o utilizaron este problema físico que él tenía como una excusa para escarcelarlo? ¿Cómo lo ve? ¿Qué tal Marcela? Buenas noches. Yo creo que es una cuestión que si ustedes averiguan en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires no hay ninguna persona con peligros procesales constatados y sin neutralizarse de los mismos porque la tobillera electrónica sola no basta y hay muchos fallos que dicen eso que vaya a prisión domiciliaria por una fractura de tobillo. Sí hay que intervenirlo hay que hacerle todo a la cuestión que tenga que ver con salud. Yo creo que sí que es una cuestión que se le ha dado un privilegio distinto a Castinieras, a Pepo y es una doctrina que seguramente tiene que ser aplicada y servir a otros presos que estén con la misma problemática y si no que empiecen a denunciar públicamente que en los mismos casos en igualdad de situación no se da la domiciliaria porque ningún juez en la provincia de Buenos Aires en esta situación otorga una prisión domiciliaria a una persona con preventiva firme y con peligros procesales. Fijate que ni siquiera una pericia oficial hicieron con respecto a esta práctica si realmente es así, cómo trata el servicio penitenciario las personas que están operadas enyesadas o fracturadas con prisión preventiva firme, cómo los trata, cuál es la práctica que se le da, eso es lo que había que consultar en los oficios y no esto de requerir tres semanas de extrema higiene que es algo que sugiere un médico particular, no se hizo ninguna pericia oficial, incluso el juez supedito la procedencia o no de la prisión domiciliaria a las pericias oficiales que él ordenó como medidas de mejor proveer y dieron las dos pericias tanto la médica como la psicológica y psiquiátrica que no había patología que amerite que esté fuera de la órbita del servicio penitenciario, es decir, hubo un cambio rotundo repentino y está de acuerdo evidentemente el Ministerio Público Fiscal que es un grave error porque representa a toda la sociedad, a los familiares también y este fallo tiene algunas cuestiones que realmente causarían agravio, creo que el hecho de no haber corrido vista de esta nueva cuestión que no fue la debatida en la vista que se le corrió a la Fiscalía y a esta parte cuando hicimos la audiencia el pasado 1 de octubre me parece que es una clara cuestión de agravio, nunca nos pudimos expedir sobre la cuestión en que en definitiva se termina otorgando la prisión domiciliaria, más allá de eso yo estoy de acuerdo con las acordadas de la Corte con la cuestión de que la persona que no hay peligros procesales hay que otorgar prisiones domiciliarias, escarcelaciones, puede estar principio de inocencia y no hay sentencia firme pero no es este el caso porque acá hay peligros procesales que están constatados y creo que bueno tuvimos varias falencias desde el punto de vista en este caso nosotros veremos cómo continuamos, vamos a presentar una apelación, hacer un planteo que si la fiscal no recurre tenemos nosotros distintas cuestiones constitucionales que deberían abrir el recurso, ellos saben que al particular damnificado generalmente este tipo de recursos no se les abre entonces bueno por eso digo que el Departamento Judicial ha decidido darle la prisión domiciliaria porque la fiscalía no va a apelar. doctor y en base a esto que usted menciona Nayara Bequion lo saluda usted subió una foto con dólares puede ser tiene que ver también con algo fuera de lo judicial que sucedió acá más allá de la figura pública del Pepo porque todo lo que dicen no hay chances de que tenga la prisión domiciliaria qué tal buenas noches no eso tiene que ver con publicaciones que realicé en mis cuentas de las redes sociales pero por temas privados míos por otras cosas con esta causa algún imbécil trató de digamos de solicitar denuncias y vincularlo a la causa como que estaba sugeriendo alguna cuestión de corrupción en la causa yo si tengo que sugerir algo vinculado a la causa luego con nombres y apellidos y como siempre en mi vida voy al frente ahora doctor han circulado dos versiones distintas con respecto al accidente del Pepo una de ellas es jugando un partido de fútbol con todos sus compañeros de celda y por otro lado la otra versión que circula es que él jugando solo a la pelota en un costado de repente apareció quebrado ¿cuál es la versión correcta? bueno eso obviamente no tengo no hay ningún informe en el incidente no hay ningún pedido de informe de cómo fue esta fractura de Peroné así que no tengo la certeza lo que sí creo que hoy en día en la provincia de Buenos Aires todo preso que presente un certificado médico particular que indique tres semanas de extremo higiene ante cualquier operación debería irse con una prisión domiciliaria si se utiliza esta doctrina que hizo el juez Castiuc de Dolores un juez que retomó ahora este año en el juzgado el primero de octubre porque estuvo suspendido o fuera de funciones casi 18 años ¿no? por favor doctor Diego Güell te saluda quería preguntarte para pasar en limpio todo este tema pasadas estas tres semanas de rehabilitación el Pepo podría volver a la cárcel tiene que volver contanos un poco de eso bueno la resolución no dice eso la resolución otorga la prisión domiciliaria y la recuperación este en domiciliaria o sea la resolución no dice que son tres semanas y tiene que volver a la unidad obviamente acá hay peligros procesales como indiqué y venimos por algo tiene una prisión preventiva firme que había sido confirmada por la cámara de apelación y garantías departamental por alguna cuestión que estaban constatados distintos peligros procesales y creo que no están mitigados incluso en una de las obligaciones que se le impone es no consumir drogas y alcohol y no hay nadie que se haga cargo de si bien de esta cuestión o sea porque no hay ningún familiar este que haya sido dispuesto que se haga cargo de esta domiciliaria o de esta cuestión en la casa más allá de que no sea una obligación esa pero me parece que si están planteando toda una cuestión adictiva no tener ni siquiera dentro del incidente ninguna cuestión de cuál es el grupo contenedor en la resolución es otra de las falencias que tiene esta decisión de prisión domiciliaria a mi criterio y que me parece muy grave que la fiscalía no apele esta resolución creo que es grave porque la fiscalía representa a toda la sociedad y es una resolución que tiene falencias que seguramente en otros casos las apelan no creo que ni incluso en el departamento judicial de Dolores antes que ahora esté alguna persona con una fractura y una operación con peligros procesales constatados y una preventiva firme otorgándose una prisión domiciliaria a pocos meses a cinco meses de estar privado de libertad que es proporcional con la pena que hay en expectativa con que hay todavía que debatir la cuestión de que si la acusación va a quedar en esta calificación culposa grabada o puede mutar hacia un dolo eventual creo que la fiscalía quiere dejarlo en esta calificación porque quiere en definitiva en la etapa siguiente cerrar un juicio abreviado y no hacer el juicio me parece que a todas luces toda esta conducta de la fiscal me está llevando a esas conclusiones por eso bueno nosotros vamos igualmente a ejercer todos los derechos constitucionales que creemos que la constitución indica al damnificado en esta causa como siempre digo me toca representar a las víctimas en otras soy defensor pero en estas soy damnificado entonces a veces también se requiere decisiones que uno tome desde el punto de vista legal que no corresponden porque yo represento a las víctimas y tengo que resguardarlas y que el Estado resguarde su acceso a la justicia su tutela judicial efectiva que en este momento no lo está haciendo quiero compartir con vos una de las notas al Pepo que le hicieron en uno de los traslados la vemos dale nací hace 45 años y no nunca me guionaron nada y menos en un momento de dolor y de padecimiento como comprendo el de ellos pero también el mío a mí no me guionizan las cosas que tengo que decir yo me salen del corazón y como mi defensa me encuentro a disposición de la justicia como el primer momento y también siento siento el dolor verdadero y no estoy pasando por un momento lindo en mi vida yo creo que hay que respetar el momento que está pasando la familia y y ojalá pudiera en algún momento poder hablar personalmente con ellos porque no no me parece correspondiente hacerlo como una comunicación telefónica ni nada de eso sino yo siempre me manejé de una manera frontal en toda mi vida siempre me hice cargo de las cosas malas que me pasaron de de lo que de la enfermedad que padezco y y también me voy a hacer cargo de de lo que me tenga que hacer cargo eh adelante de la familia y ojalá en algún momento le pueda dar un abrazo a a todos los familiares de ellos porque yo eh en muchos momentos tuve eh relación con con la familia de ellos y y en ningún momento fue mala la relación ¿eran tus amigos o tus empleados? mis amigos Marcelo ¿pudiste escucharlo? ¿qué opinas? Sí, sí lo lo escuché eh mira Daniel yo eh no tengo absolutamente nada contra Pepo o sea mi función en esta causa es representar a las víctimas y resguardarlos jurídicamente eh los familiares obviamente han manifestado públicamente que este desde ya que no tenían amistad los los fallecidos había una relación laboral y otras cuestiones más que que hacen que bueno no tengan no crean en los dichos de Castineiras pero yo no tengo nada que decir con con respecto a él porque yo no tengo nada contra él todos mis planteos no son en contra él son planteos técnicos porque soy un profesional y ejerzo hace muchos años esto y en esta causa me toca representar a las víctimas y son todos planteos que son con forma de derecho no es contra en este caso el imputado son que corresponden a mi criterio judicialmente y corresponde sobre todo que tenga un tratamiento igual al resto de las personas imputadas en la provincia de Buenos Aires y detenidas con prisión preventiva firme o incluso con una fractura en algún miembro inferior o bueno algún otro tipo de fractura en su cuerpo doctor usted mientras hablaba a lo largo de toda esta nota reiteró en varias oportunidades sobre peligros procesales por los cuales no era recomendable otorgarle la prisión domiciliaria al pepo ¿se pueden revelar cuáles son esos peligros procesales? porque digo más allá de todo uno puede decir bueno es una persona que tuvo un accidente pero ¿cuál es la prevención que usted nota para no no ceder esa prisión esa prisión domiciliaria? bueno nosotros Marcela cuando logramos reconstruir históricamente el hecho junto a la fiscalía se probó que esto yo creo que no es un accidente una persona conduciendo a 140 kilómetros por hora en una ruta sin visibilidad con un alcohol excesivo 1.02 habiendo consumido estupefacientes con la testigo la única sobreviviente que le consultó cómo hacía con las multas pues evidentemente iba fuertísimo creo que por un lado estamos ante un hecho grave que conforme los últimos fallos si no rosa o pega en el palo no sé si no estamos ante un homicidio un hecho con doble eventual pero más allá de eso sí un homicidio simple con doble eventual doble en este caso porque son dos víctimas las que yo represento pero más allá de eso dejando el hecho culposo agravado tiene una pena en expectativa que no va a poder ser de cumplimiento condicional va a ser de cumplimiento efectivo porque tiene un antecedente penal porque tuvo una revocatoria de libertad condicional o sea la conducta hacia la administración de justicia fue vaciva tuvo una revocación de libertad condicional ese es uno de los peligros procesales el otro que está justamente al confirmar la cámara de apelación y garantías la prisión preventiva tuvo en cuenta es que tuvo una conducta evasiva con respecto a colaborar con la justicia al negarse a extraerse sangre y orina en forma voluntaria y tuvo que hacerse en forma compulsiva y demoró más de seis horas y nosotros en la audiencia planteamos otros peligros procesales más que la fiscalía uno de ellos lo había planteado al requerir la prisión preventiva que es los dichos de Castinieras al personal de la ambulancia en los primeros momentos del hecho queriendo poner en cabeza de Abosalé fallecido reventado en la ruta la conducción de la camioneta nosotros creemos que hay dos o tres constancias más que son peligros de entorpecimiento probatorio como el tema de los teléfonos celulares que el de Abosalé no apareció y el de Carabajal se le entregó casi 20 horas después del hecho y no estaban las fotos y videos del año 2019 y también algunas comunicaciones de la familiar de él con el testigo o una de las personas que llega al lugar vía Facebook privado que está acreditado y esto está incorporado en la causa también doctor lo que usted menciona en base a las familias digo como toman ellos usted tiene el contacto directo y como van a pasar las fiestas en este contexto bueno ellos obviamente están indignados se sienten totalmente desamparados de parte de la justicia obviamente no van a bajar los brazos desde el punto de vista jurídico pero están realmente indignados incluso han tenido una comunicación con la fiscal con la doctora Rayo me comentaron en el día de ayer pidiéndoles que como representante de la sociedad de ellos también y siendo a nuestro criterio arbitral era la resolución que la pele en representación del Estado porque saben bien que al particular damnificado hay distintos criterios que no lo tienen como parte en este tipo de incidentes o sea lo dejan ser oído pero después no te dan bola no te dan pelota perdón el término que uso pero hay que ser claro y contundente entonces me parece que el hecho de que la fiscalía no presente recursos de apelación habiendo algunas cuestiones que realmente son sospechosas en el tema de cómo está fundamentado esto en el sentido que jurídicamente no están mitigados neutralizados los peligros procesales que se tuvieron en cuenta y que cité antes y también que esto fue metido por la ventana lo de la fractura de tobillo nunca se corrió la vista y un certificado médico particular sin pericia oficial me parece que hay agravios que debería la fiscalía presentar un recurso pero el fiscal general Skoda seguramente estará al tanto y en forma expresa o tácita estará de acuerdo porque en este tipo de casos públicos lo suelen hacer en que no apelen pero bueno no comparto obviamente desde ya gracias Marcelo Biondi gracias por tu tiempo por darnos este tiempo tuyo que le tenés que dedicar a tu familia así que gracias por estar ahí siempre que te convocamos hasta la próxima bueno muchas gracias a ustedes Daniel gracias a todo el equipo y siempre es un placer no solo con ustedes sino también con Susana estar en contacto y estar en el programa seguro hasta la próxima gracias vamos a una recomendación y como te decía antes damos vuelta a la página porque después de algo serio viene algo más divertido porque está con nosotros una número uno una pionera de los mediáticos Silvia Zules es la quita mi entero es Silvia mi amor bonita gracias por venir a visitarnos ¿todo bien? todo bien todo bien que bueno hola a todos los quería saludar pero me hicieron entrar muy rápido claro desfilados saludo a todos mis uñas maníacas como siempre los quiero les muestro mis uñas verdes mis calzas con brillitos divinas me encanta no pedí plata para el lector ¿contenta? no después les cuento un beso especial para Gabo para mis amigos para Gabo y para Ariel acá tengo la gente que me regaló Gabo divino 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 obvio es lo que falta ¿qué es de tu vida? no resulta que yo tenía 100.000 seguidores ¿y qué pasó? entre una cosa y otra a un peso cada uno son 100.000 pesos o a un dólar claro a un dólar estaba 50 que salía un alfajor yo digo si me dan un dólar me compro un departamento claro qué lindo ni una ni una te apoyó gracias yo voy a hacer la misma no voy a hacer la misma cruzada porque tengo 900.000 ¿900.000? y sacamos para las dos ay qué buena te quiero Silvia ¿cómo estás atravesando estos días? ¿qué días? y días de previos a las fiestas ah bien divino ¿cómo te preparas? ¿con qué vas a estar? espléndida aunque diga lo contrario no sé quién o quiénes sí que ya sabemos que ni lo quiero nombrar está bien porque la verdad ya no pertenece a mi vida ni a mi sangre ni a nada qué fuerte ahora vamos a indagar más ¿a quién se refiere? ¿a quién se refiere? no, 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 no doy porque si lo nombro doy lugar a que contesten y no doy lugar es una relación cortada estoy cansada de que se cuelguen ¿viste? ya sé que no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás de tu parte a nivel familiar no hay vuelta atrás no ¿y qué te estaba diciendo antes? te quería preguntar como con quién pasaba la fiesta a diferencia de lo que dicen sí ahora el 24 sí le paso con mis dos amigos con Gabo sí y con Ari los chicos que le mandé saludos ahora sí sí cuando fui a yo soy millonario claro me vieron ¿quién quiere ser millonario? claro bueno ellos fueron mis mis comodines sí ¿qué hiciste con el dinero ese Silvia? ¿qué ganaste? qué chuma primero hay que estar un tiempo qué chuma ay ¿qué dinero? mentira te lo donaste a vos paseaste saliste te compraste de todo no la realidad hay que esperar con lo que necesito la plata sabía que hoy por hoy no me compro ni un par de aros che Silvia ¿lo pasaste bien con Santiago? ¿con Santiago? sí ay sí cómo lo amo le mando un beso claro ay lo quiero tanto él te quiere mucho es un chico tan bueno es un ángel para mí es un ángel es un dentro del ambiente es tan querible y puro es puro él es puro es divino es divino sí escúchame le contamos a la gente que hay que esperar un poquito para cobrar el dinero sí sí por eso mínimo un mes y pico así que nadie te pida no y aunque me pidan no saben no hay y el 31 sí ay qué lindo ya fui la otra vez y la pasé me tiré la pileta y todo la paso con el gran mi amigo Jacobo eso qué bueno en la casa en la casa en la casa de él una mega fiesta ¿en dónde? ¿en dónde? en Bishurkiza en Bishurkiza y de él acá es vecino es vecino sí hace una fiesta mucha gente Silvia con todo y serán unas 50 personas que invitan nos metemos todos en la pileta claro nos metemos no nos tiramos obvio tenés que filmar todo eso hacer vivo en Instagram bueno de hecho se viralizó un video se viralizó un video tuyo también nadando y en un momento querías mostrar también que estabas nadando desnuda está bien en ese momento te censuraron yo tengo un poco de Alzheimer no me acuerdo si te querías te acordás cuando se metieron desnudas en la pileta Zulma, Lobato, Moria y vos eso sí eso sí pero lo de ella que con Jacobo no 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 sola sola estabas nadando sola y dijiste estoy contenta que estoy sola acá por nadar en la pileta y lo voy a hacer desnuda esto que subí ayer sí claro ah sí eso sí bueno y tuviste también un inconveniente en Instagram porque te lo quisieron sacar te lo quisieron sí en un momento te quedaste sin Instagram sí bueno no lo censuraron o no pero cosa que pasa en las redes sociales bueno quería preguntarte por lo que viene ¿cuánto nunca estuve sin Instagram, chicos? bueno, eso es lo que habían dicho también ahora lo chequeamos sí, lo chequeamos lo chequeamos quería preguntarte Zuler se viene la fiesta ¿esperás algún llamado de tus hijos? recuerdo no sé si estás al tanto que tuve la suerte de juntarte con tu hija en una temporada Mar del Plata que hacía la temporada con Jacobo no sé si te acordás Diego, ¿cómo estás? me imagino en esta etapa si esperás algún mensaje de ellos color negro como ven me gusta el color rojo me gustan mucho los brillos mi comida preferida es el risotto con hongos bueno, pero yo creo que sí que lo esperás el llamado de los chicos basta, chicos de hablar de eso es un tema son 34 años voy a cumplir de televisión basta de hablar de eso hay otra cosa la gente quiere tengo otra vida pero vos hace poco contaste que te llevas bien con Marilyn que te ayuda económicamente sí, sí, sí y bueno, ves que eso es lindo para contar sí, y Cristian también aunque no lo vea Cristian también pero qué, ¿hablas por teléfono con Cristian? no no, no le da Marilyn y Marilyn me da pero no lo veo ni nada pero ya son 10 años y bueno, ya está qué sé yo algún día se dijo pródigo algún día volverá seguro porque a la madre, viste qué sé yo la madre de la sangre tira no sé algún día volverá si no, no dice nada ¿esperás el llamado de Silvio Soldán? ay, no va a preguntar ridículas en este puede ser no, no la ridiculeza no de hecho hace poquito también dijiste que lo extrañaba si te hubiese gustado volver con él sí, digo, cada boludeyo Silvia, si viene a las fiestas y siempre uno pide un deseo ¿no? para la gente para la gente que cree no sé en Papá Noel ¿qué le pediría? ¿qué deseo pediría que se te cumpla? dale ¿qué deseo hay? chicos, los deseos no se dicen si no algunos, algunos que pueda decir pero algunos laborales por ejemplo está muy reticente hoy es escondedora claro ¿sí? algo se debe estás enamorado algo pasa estás enamorada ¿qué veía a su novio? no, no quiero novio no no, un amigo ¿sabes con quién me gustaría ponerme de novia? ¿con quién? con Chisito con Jacobo se conocen hace un montón por eso hace tanto que nos conocemos y nos llevamos tan bien claro que él tiene que el baño que el papel higiénico que el dentífico que la cama que esto y yo soy igual y vos igual yo soy igual y la casa de él es grande ¿no? sí así que vos podés estar en una habitación sí, sí, sí chicos, planteado entonces Jacobo estás mirando ¿no? claro, sí, le mando sí, nunca me gusta la pareja sí, me encanta yo lo amo y él a mí también buena gente fíjate que no se le conoce a él ninguna pareja no se le conocen amigas no sé la única fue yo fui exacto nunca te insinuó de tantos años que se conocen nunca te encaró no, no, no nada no, no bueno, ahora te estás abriendo vos no, porque él tiene una relación muy estrecha con la hija claro ¿viste? ¿y cómo es viéndolo con esos ojos, Silvia? ¿cómo es él como hombre? porque lo conocés hace mucho tiempo vos ¿cómo es? ¿como amigo? ¿como hombre? ¿como compañero? bárbaro el otro día me fui al casino del tigre con él los dos ay, Dios mío ¿habrán hecho descontrol ahí o no? cuando los ven a ustedes llegar no, yo estaba desesperada yo tenía ganas de llorar ponía de 100.000 200.000 ¿pero ganó? de 100.000 me dijo ay, Jacobo dame algo ¿pero ganó? ah, bueno sí, gana siempre gana si tiene mucha suerte Silvia, te quería preguntar me dio para ir a las maquinitas fui a las maquinitas dos pesos loco lo perdí en el primer tiro bueno, por eso no te daba Silvia, ¿qué querés? si le perdés lo que gana vos acompañalo y ya está si gana él, acompañale pero voy a hacer una pregunta vinculado con esto vos le pusiste chisito sí claro pero algún tema si vos sabés que es chisito es porque lo viste bueno, pero eso fue hace Marcela hace 25 años mucho, mucho pido, pido, pido pido acá hace 25 años pido acá Silvia fue comercial eso se reveló que había sido comercial no era una publicidad con respecto a lo de chisito estuve leyendo estuve leyendo y estoy como loca con los cables pelados a ver porque estuve leyendo una nota donde Jacobo dice que se arrepintió de haber firmado para una firma ¿la puedo decir o no? no no que empieza con K sí ah, claro de chisito sí, sí, sí que él cobró y que yo también cobré sí yo nunca cobré a mí nunca me llamaron y pedile a él que te una parte no sé qué pasó no, es raro pero digo ¿hubo amor entre ustedes antes? siempre hubo algo hay tensión sexual siempre, siempre desde que estaba sentada en la mesa de los años locos con Soldán te miraba venía a él y se sentaba con nosotros a charlar desde esa época y bueno ya después ni bien yo me separo de Soldán fue uno de los primeros con los que con los que salió confesiones de Silvia fue uno de los primeros con los que que estuviste que tuve que rompimos la cama que cantamos los dos muy fogosos pero cuánto duró esa relación sigue durando hasta hoy ah pero seguís estando con él sigue durando sin penetración hola que tal mucho gusto una auténtica Silvia claro tanto lo queríamos aparte penetración con qué claro hola te quiero Silvia volviendo un poco a tu familia queríamos preguntarte vos contestás lo que quieras pero la gente le interesa saber todo lo que está pasando lo que pasó con tu madre hablaste con tus hermanos tenés ganas de pasar alguna de las fiestas con Guido no ya te dije con quien pasó las fiestas con Gabo y el amigo pero navidad digo por ahí navidad digo año nuevo año nuevo lo pasó con Jacobo con Marilín está todo bien con mi nieto todo bien este y después no te puedo decir nada más de nadie ah sí de Norma con Norma sí me hablo ¿estás hablando? con Norma sí me hablo ¿cuándo se vieron? ¿cuándo se vieron Silvia? 27 años sin hablar son 27 años cuando yo me casé tenía 12 años ella cuando me puse novia estuve dos años tenía 10 o sea que yo me acuerdo muy poco de Norma pero yo creo que y de repente empecé a hablar no pero yo creo que influenció ¿sabes qué Silvia? que vos nos contaste a nosotros que fuiste le pediste disculpas por lo que habías dicho en su momento y a lo mejor ella la sensibilizó también el verte a vos después de tanto tiempo ¿no? sí no haber tenido una hermana mayor ella sí no haber tenido una hermana menor yo claro ahora yo cuando le pongo hermanita no me está mirando que bueno que recuperes esa relación pregunto ¿no era una posibilidad pasarlo con ella? ¿no era una posibilidad? ¿no te invitaron? ¿te eludieron? no porque no sé con quién la pasa ella de la familia está toda mezclada ¿viste? hay gente con la que yo no no hablas pero ¿es una decisión de ella o tuya el no pasarla juntas? no 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 ni de ella ni mía ni lo hablamos eso ¿no? porque supongo que ella ella tiene una familia grande tiene los hijos los nietos de los novios de las hijas ¿y no te dan ganas de proponérselo? está pero está mucho con con Cristian con mi hijo ¿entendés? bueno que hubo un contacto ¿no? entonces no no me va a decir no claro ¿no crees que puede ser un acercamiento tuyo con Cristian? no pero no me va claro no que no te voy a invitar ahora a lo mejor no en este momento no en este momento pero digo a la larga ¿crees que puedes llegar a tener una mejor relación con tu hijo a partir de tu hermana? no sé ¿lo querés? ¿lo deseás o no? yo sí lo deseo obviamente es mi hijo pero eso Dios lo sabe nada más yo creo que se va a dar en algún momento Silvia contame que sentís no sé si habrás pasado por la casa donde viviste que viviste con Silvio con Tita has pasado por ahí que demolieron todo ¿sabías? yo fui la primera que me enteré antes de ustedes ¿y entonces? volviste a pasar ay que tristeza que tristeza Dios mío me daban ganas de llorar y lloré ¿dónde estaba eso? céspedes y cabildo y no no fue terrible muchos años vivimos ahí porque aparte yo me acuerdo que yo quería dar no sé a quien le decía si alguna vez venden la casa porque era un plan hace mucho de Cristian tirar las dos casas abajo y hacer un edificio claro que él quería hacer el edificio y como es administrador de empresas administrarlo claro pero bueno lo compró una persona justo lo compró una persona que cumplió 70 años y fui yo de invitada a hacer el show de la fiesta mirá no es casualidad así que sé en cuánto la vendió dónde vive ahora contanos cuánto sí todo claro podés decir en cuánto la vendió muchos millones de dólares y llámalo a ese conocido amigo que te contrató a lo mejor este me mata la novio que tiene si vos tuvieras la posibilidad de armar una mesa para navidad ¿quiénes estarían en la mesa? ay qué difícil qué difícil y yo soy muy del pasado soldán estaría yo soy muy del pasado Marcela vos me conocés creo que tu papá creo que me remontaría al pasado sí tus padres no lo puedo asumir no puedo asumir la muerte de mis padres no lo puedo asumir y sí estaría mi mamá mi papá mis hermanos este me gustaría que esté Norma los hijos de Norma Marilín Cristian hasta soldán no sé una mesa enorme en la casa de soldán en ese gran quincho que él tenía que tantas noches tan lindas hemos pasado pero bueno ya está no hay más casa no hay más padres no hay madre no hay hermanos no hay nada la casa es circunstancial pero digo ¿hubo alguna vez una navidad así que la viviste a pleno y que la sentiste que era la navidad? sí antes sí por eso te digo como antes ¿con Norma incluida también así Silvia Norma también? no no Silvia no claro no si no la parte de tus padres tus hermanos sí 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 tu madre cocinando sí mi mamá se cocinaba todo aparte ¿viste esa madre? que te hacen el viste el tonel no sé el matambre te llenaba toda la mesa no sé cómo hacía y ella laburaba ¿y tu papá colaboraba en la mesa en el armado en las compras? no no pues lo veo con eso yendo a comprar las cosas no mi papá muy machista siempre fue él es el hombre de la casa el que trabaja y el que trae la plata ¿vos la ayudabas? y mi mamá no mi mamá nunca nos dejó en la cocina nunca nos dejó estar en la cocina no siempre ella pero sabés cocinar sí sí ¿qué cocinaba Silvia ¿qué cocinaba Silvia? pero le ayudaba sí a poner la mesa sacar los platos eso sí pero en la comida no ¿qué preparaba ella? ¿qué preparaba para la fiesta? ¿de todo? de todo ¿viste? matambre salada ruta de todo pero de todo de todo comprábamos las cañitas voladoras yo vivía en la plaza íbamos a la plaza todos los cohetes que tirábamos y fuegos artificiales me parece ver a mi papá ahí en el medio de la calle prendiendo la botella en la botella que se ponía sí, sí, típico ¿cuándo fue la última navidad? no sabés cómo añoro eso no puedo dejar no puedo un minuto dejar de pensar ¿cuándo fue la última navidad que viviste así? ¿hace muchos años? ¿me acordás? ¿cuál fue? ya sé hace mucho hace mucho no me acuerdo justo el año no sé pero hace mucho sí, ya hace mucho Silvia ¿la mejor navidad cuál fue? ¿la mejor? la mejor ay no sé ¿qué pregunta? el año que nació Cristian y pues había muchos problemas acuérdate comenzaban los problemas había muchos problemas acuérdate cuando nació Cristian así que no sé si fue lo mejor ni dónde la pasé tampoco me acuerdo no sé cuál fue pero seguramente con los chicos habrá sido y con Silvia no sé cuál fue la mejor una de las mejores una muy linda que pasé que recuerdo cuando yo trabajaba en Infama que me invitó Marina me acuerdo porque fue un evento muy importante para la familia Calabró vivía Calabró y Marina lo hizo con mucho cariño y ahí que fuiste solita con los Calabró y sí siempre solo ¿cómo la pasaste? sí no muy bien estaba Juan Carlos que me hizo me trajo un regalo hecho por él un colgante él hacía mucho claro un colgante me regaló y ella Marina todavía estaba con el otro marido ¿con el del restaurante? no, no, no estaba todavía con Martín el otro Martín Virasoro con Martín Virasoro que le regaló el auto ese blanquito chiquito ese de regalo de Papá Noel me acuerdo perfectamente estaba Ileana con los hijos y el marido de Rosy y la pasé bárbaro te divertiste divina muy lindo eso lo recuerdo siempre Silvia y si le tendrías que pedir un regalito a Papá Noel ¿qué le pedirías? ¿qué le pediría? no sé voy a ser egoísta salud salud paz para mí salud paz felicidad nada yo pienso en mí ¿sentís que eso te falta? ¿sentís que eso te falta en este momento? no, es que llegó un momento que pienso en mí ya pasaron tantos años llorando y sufriendo por los demás mientras los demás se rascaban se reían jodían iban a bailar hacían todo y yo con los mocos colgando tiraba por los rincones ya no lloro más trato bueno ya se me pasó trato de no llorar más y que cada uno haga su vida y yo hago la mía ahora Silvia o sea que ¿cómo es el refrán que Dios me que a mí me ampara y a ellos no los desampare eso ahora Silvia lo que te preguntaba Marcela de esa Navidad que pasaste con tantos familiares ahora que te hablás con tu hermana digo estaría bueno que vos puedas también unir a la familia porque hay mucha gente que te quiere que quiere estar con vos que siempre te nombra no estaría bueno en algún momento decir bueno borrón y cuenta nueva vamos a empezar a hablar juntémonos los que estamos para recordar a nuestros padres para recordar a la familia que fuimos que yo le diga eso a Norma como dijiste recién pasa la mañana a saludarla claro después de 27 años ya hablaste con tu hermana podés juntarle también con Guido con tu hermano y Maras Perezas no tengo hermanos ¿no? tengo una sola hermana Norma ¿qué pasó tan grave Silvia? no, no, no nada le cortaste la relación nada soy dueña de mi vida y de estar con quien quiero y de hablar con quien quiero y de hacer lo que quiero porque la vez pasada estuvimos hablando con Guido y él estaba con ganas de poder hablar con vos de poder acercarse a vos no chicos es un psicópatas voy a decirlo si me quiero contradicir que me contradiga es un psicópata acaba de decir un montón de cosas que después es nada de lo que dice ¿verdad? y a eso te iba a preguntar eso de la deseparación ¿le crees? no está bien no está bien ¿le crees lo de la separación? la deseparación que él vive con Tomasito ¿lo crees eso? no que es prensa pero vos al decir no está bien das como la perspectiva de que está desequilibrado que su cabeza no funciona correctamente pero porque ¿qué hace? dicho por muchas personas ¿cuáles son las actitudes que tienen que te demuestran eso? muchas todo todo todas las mentiras que ha dicho todo ¿cuáles? y como por ejemplo es una vergüenza a mí me dio una vergüenza cuando escuché que dijo que me mantiene Mirta Legrán ¿lo dijo acá? no sí acá no recuerdo sí dijo que te ayudaba puede ser que me mantenía Mirta Legrán y Susana Jiménez no en otro programa en otro programa ¿y las internaciones que tuvo él ¿las crees también? sí pero en una forma no son por no son por estrés ¿por qué son? ¿por qué son? son porque le salen cosas ganglios ajá otro tipo de problemitas de salud él tiene un problema de salud muy grave y con respecto a lo económico porque también estabas muy complicada con ese tema la última vez que hablaste dijiste que recibías ayuda por parte de tus familiares de los hijos los hijos no estoy bien ahora no 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 ya estoy ya estoy bien ya estoy recuperada te quería preguntar de eso Silvia el tema de la casa de tus papás ¿cómo está ese tema? ¿se pudieron cobrar la herencia la separación de bienes? ahí había dicho Guido algo que a partir de que ustedes tenían deudas tanto vos como Norma no se podía hacer la venta del bien ¿eso es verdad? sí 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 porque nada cuando se piden los papeles tenés que estar limpia total y bueno él tiene todo el día y Norma y yo no a mí a mí me salió una quiebra que yo no sabía que tenía acá Guido dijo eso que vos te diste la casa como garantía te digo lo que dijo Guido como garantía y él tuvo que pagar con dólares el trabajo que tenía en una línea era importante y tuvo que levantar la hipoteca y por eso piensa al día de mañana si se vende la casa recibir más porcentaje que ustedes eso lo dijo Guido el otro día bueno en el año bueno está bien créelo este en el año 2001 fue la quiebra un problema viste cuando soldán rímulo bueno yo mi abogado era y del otro lado era cuño liberona y no sé parece que te habrán hecho una acción legal no no una factura tenía que pagar algo yo y no me lo dijo no me lo dijo y ahí es la quiebra que te presenta que se yo y cuño me mandó a la quiebra y yo nunca pero yo siempre tuve tarjeta y salí del país y todo ¿era mucha plata para que te declaren la quiebra? no solo porque no pagaste si no lo podés pagar ahora es mucha plata para poder no ya está ya está ya está arreglado vos estás limpio entonces no estás sin deuda entonces si obviamente que pusimos a un abogado con norma que haga todo y ya está no es la falta que arregle todo eso entonces estaría solucionado como para disponer del bien y poder venderlo y cada uno recibe su dinero sí pero a partir de marzo ah mirá que bueno a partir de marzo ya sé y eso te daría la posibilidad de tener tu propio departamento no no llego ¿lo llegas? no un puchito no llego Jacobo es buen tipo para uno chiquito que te compren no llego porque es dividido cuatro más todo lo que pida el otro claro seguido escúchame Jacobo es buen tipo no te ayuda con que te dé una parte para un departamento de un ambiente y es tuyo ¿no? sí no está de mala idea tendríamos que hablar tendríamos que hablar me parece que pegaste en el coche cuando ustedes se quieren de verdad son amigos yo creo que lo podría hacer eso sí y lo va a hacer es bueno ¿por qué no? sí aunque sea con ¿cómo se dice? con usufructo claro claro ayuda a mucha gente escúchame Silvita vos sabés que Norma tu hija está saliendo no el hijo de Norma está saliendo con Juanita Repetol ¿los ven? ¿los ves? no 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 puedo creer no podés creer ¿por qué? él cambió mucho ¿no? ¿por qué? no sé pero me parece muy extraño por un montón de cosas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sos tremenda yo la mini no sé para dónde va a salir no, no voy a decir yo me imagino para dónde va y yo también todos todos y si todos ustedes saben pero la gente no bueno pero hay libertad para todo pero y gusto para todo no sé yo no sabía Sebastián Sebastián es casado y separado tiene una bebita Lupe se llama sí de dos añitos un año menos que mi nieto tres tiene Francisquito y bueno y se no sé se lo ve feliz a él lo conocimos para contarle a la gente a él lo conocimos en la casa del gran hermano claro me acuerdo era divertido sí, sí que agarró se desafó toda la cola y dijo yo soy pariente de Zule y vengo a limpiar el apellido claro ¿qué apellido? a limpiar bueno pero es lo que utilizó mediáticamente Silvia pero escúchame limpiar el apellido pero para yo te voy a decir algo pero Zule él es la madre sí ustedes son una marca registrada se colgó un poco son una marca registrada que él haga eso era parte de ser un Zule claro porque los Zule hacen esas cosas o no pero largo o no ay sí y bueno y entonces toda la familia decime que ¿quién de mi familia no estuvo en televisión? no, todos más de una docena de personas todos todos mamá, papá, hermanos Marcelo Norma Silvia Zule Silvio Soldán no, pero Marilyn 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 mi mamá por eso sí también mi mamá Norma no sí sí Tomasito Zule de la familia Tomasito claro Tomasito Zule Tomasito ya van 10, 11 ay como una mi papá claro sí los Ponte los Ponte los Ponte sí, no más mi mamá mi papá ¿quién nos queda? yo empecé yo la número uno y todos él se disputa discúlpame no te quiero entrar en peleas pero él se disputa porque él dice que fue primero Susano que fue primero antes que vos que vos después fuiste ay no Dios mío ahí se disputan quién fue el primero de los Zule lo que pasa que él él compite con vos ay ¿te parece? no, no pero en demasía en demasía que compite sí pero en demasía psicosis sí le gustaría y ponerse toda mi ropa y se la pone se la pone en el escenario se la pone que no se la ponga este año que no se la ponga porque te mando carta documento dice que hace dos ¿no? Mar del Plata y vale que no me emite esta vez porque le mando carta documento che Silvia y Jacobo no era muy amigo de Guido ¿no? ¿se pelearon? no, no, no ¿no le hablas a Jacobo de Guido? si trabajaban juntos en el teatro no, 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 no Jacobo no ¿pero qué pasó entonces? hubo un quiebre no, no sé no sé qué pasó pero yo estoy cada vez que hablo con Jacobo llegaron a trabajar en un programa de televisión juntos sí, claro sí, pero no lo quiere porque sabe que sabe lo que es o sea que te hizo daño Guido está peleado con todos ¿qué va a pasar solo en la Navidad? lo ves con alguien porque se separó y no dijo que se va ¿hacer temporada? ¿hacer temporada de Plata y Córdoba? no, el lunes no debutan en Córdoba el lunes de 23 está sola a nivel familiar y bueno, entonces el 23 está con Tomasito mi amor hacen prensa a nosotros nos operan quiero compartir una foto chicos con todos ustedes y con Silvia que la adoramos nuestra invitada de lujo mirá ahí está se lleva bien con el hijo de Juana ahí está Juana Toribio, Juana y el hijo de Sebastián Gravioto exacto mirá qué distinto está Sebastián está muy lindo mirálo con bigote ¿no? hace mucho que no lo ves oh ¿ese es Torito o el de Sebastián? no, ese es Torito ese es Torito Torito es ¿no? sí, Torito el Torito Tori ¿cuánto hace que no lo ves? no sé años no sé 15 años ¿cuándo fue el gran hermano? no sé 2008 ese no, un poco más no, pero ahí no lo vi yo no sé cuándo lo vi la verdad no sé cuándo lo vi che Silvia y tu hermana sigue casada se separó sí, sigue casada y tiene a sus tres hijas y tiene dos nietos una de las hijas tuvo un nene sí y Sebastián que tuvo a la nena mirá sí pero los chicos ni lo ves está bonita está linda Norma sí está linda y sí somos muy parecidas sí, sí claro somos muy parecidas o sea que cuando hablaba yo con ella yo no podía creer yo estoy hablando con mi hermana bueno yo en un espejo tengo una hermana aparte la miraba y tenemos la misma voz qué bueno que se hayan recuperado las dos ella que te haya recuperado de vos y vos la recuperaste a esa está bueno eso ella debe sentir lo mismo por vos y aparte me parece buena persona Norma no, porque me vendieron una idea cambiada ¿y cómo se vende? ¿quién te vendió una idea cambiada? boicotearon la relación ah, ok como me boicotearon a mí en todo siempre viste mi familia que es toda retorcida y todo me sacaron a mis hijos y siempre fue un desastre bueno, también con ella me dijeron que era y sin embargo yo para mí es bárbara yo hablo re bien con ella es más le mando un whatsapp enseguida me lo contesta enseguida no es que me deja ahí en el visto nada ¿no son de ir a tomar el té juntas de salir a pasear de qué sé yo ella tiene nietos vos tenés tu nieta no, porque no puede porque ella vive muy lejos de donde yo vivo ¿ah, sí? y va muy lejos yo vivo en pleno centro y ella vive en devoto claro y trabaja todo el día vayan a la plaza andá a la plaza tomar algo frente a la plaza que es divino no es tanto y trabaja pero no igual sí nos vamos a ver Silvia ¿te gustaría el día de mañana y estamos hablando del pasado vos fuiste una persona muy importante y lo sos en la televisión hacer un reality con tu familia un programa con Jacobo ser conductora viste ver que están las redes sociales hay un montón de plataformas ideas para las plataformas claro que más fuiste a Estados Unidos también a probar suerte siete países trabajé bueno ¿qué te gustaría hacer? te damos la oportunidad lo presentamos a Dios Tony ¿qué programa? ¿qué programa me gustaría hacer? ¿qué te gustaría hacer? ¿qué tipo de programa y qué? ay chicos no sé qué pregunta no sé pero a lo mejor ¿te gusta actuar o conducir? por ejemplo me gusta actuar pero sí me gustaría conducir lo que estás haciendo vos ahora me gustaría hacerlo bueno ahora nos vamos a despedir juntos en un momento cuando vejas no sirvo no sirvo para panelista ¿por qué? ¿por qué? para mí serías una bomba yo la reveo total la reveo viste que ahora hay muchas figuras está Luis Albinón hay muchas chicas Salgueiro tú Graciela Alpano vos lo fuiste también perdón no es por pecar pero es que me siento más que conductora claro me siento está bien que lo podés llevar como que lo podés llevar adelante vos ¿qué te gustaría entonces hacer? claro panelista no conductora claro ¿y qué te gustaría conducir? un programa no sé un programa espectáculos magazine sí un magazine gustaría tener un escritorio con tres teléfonos uno rojo para mujeres uno azul para hombres y un amarillo para toda la fauna restante cuentes mucho porque te lo roban no pero nadie te llaman te putean tenés que cortar y bueno pero es parte del trabajo a teléfono no la digo porque nadie yo soy única irrepetible inigualable y nadie puede hacer lo que hago yo porque la gente me queda a mí no son los maniegos Silvita vos hiciste teatro con Mariano de la Canal ¿no? hasta hace poco o me equivoco bien ¿no hay idea de reponer eso? no hice en la costa el verano pasado y ahora se fue a la costa con Gladys y este verano ¿qué vas a hacer vos? este verano sí te quedas acá rascar en Buenos Aires Silvia por voluntad propia ¿no firmaste contrato nuevamente con la producción que estabas trabajando? no es que no me llaman no me llaman para trabajar chico ché existo yo existo hay muchas productoras ahora vení vení vamos a esperarte que ya ¿qué hora es? y sí que ya tenemos que despedirnos tengo que pasar a otro tema ¿por qué otro tema? porque es así amor siempre es lindo verte Silvís yo creo que a partir de esto van a surgir más cosas para que se quede el laburo Silvia un día ¿quién te dice? ¿te parece? sí dale ¿estamos linda pareja? ¿linda pareja? podríamos ¿quién es lo que pasa? escúchame amor ¿te querés despedir de tus seguidores? ay de todos mis su larmaníaco les mando un beso muy grande que pasen una muy feliz navidad un feliz año a toda la gente que me quiere a la que no me quiere un beso yo también no me interesa no me puede querer todo el mundo chau mamita te quiero y damos vuelta a la página y nos vamos con notas del mundo del espectáculo vos sabés que ya empieza la temporada tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata Dieguito Ubet estuvo con Luciano Castro y esto es lo que dice mirá desnudos digo tienen una magia porque se conocen todos son como familia podríamos decir bueno fue la idea cuando armamos la compañía la idea fue tres meses de laburo vamos con amigos vamos con familia vamos con una propuesta que nos interese a todos bueno leímos varias obras elegimos esta que es una obra alemana que nunca se hizo en el mundo van a ver algunos de los personajes desnudos la gente va a haber un juego de luces que va a pasar bueno hay un juego de luces es teatro no se puede hacer un desnudo frontal hasta por una cuestión de respeto no se permitiría tampoco pero si hay un juego de luces hay un desnudo importante que es un juego que propone el personaje de media escápola y ese desnudo trae unos quilombos enormes porque es una relación es una historia de vínculos de pareja 2019 tuviste un año mediático recién hablamos con Sabrina con respeto y hablamos más que nada digo de la intimidad que cada uno puede hacer lo que quiera con una foto con lo que pasó y después algún revuelo que por ahí a la distancia es como que bueno cada uno hace lo que quiera al final si es la intimidad la sexualidad digo como lo ves a la distancia todo lo que pasó lo que acabas de decir vos ya no hablo más ni del tema yo no hablo ni del tema yo lo pregunto a respeto pero digo más yo te conozco yo te conozco yo sé que eres un tipo respetuoso porque yo también paré para hacer una nota con vos me estaba yendo pero yo no hablo ni del tema me parece que cada uno hace lo que quiere y yo soy parte de cada uno y hago lo que quiero todo tiene consecuencias y más cuando seas una persona conocida y pública lo de mi hijo pasa por un lado totalmente personal me vi muy expuesto en lo de Andy porque Andy es un si no es el mejor es uno de los mejores preguntando como si fuera poco me conoce hace 20 años entonces sabía que me iba a tocar en un lugar y bueno y me quebré y no creo que la tele sea el mejor lugar para quebrarse y estar a flor de pie como puedo estar yo lindo Luciano Castro y seguramente va a ser una de las obras que más espectadores tengan porque la propuesta es interesante contalo en tenudo va a estar pero realmente un Luciano simpático es más estaba yendo de la presentación de Mar del Plata lo llamó y dije bueno no tengo problema de hablar y habló de todo realmente lo que va a hacer la temporada y este episodio que tuvo con las redes sociales y hablé lo que dijo Marcela acá hablando lo que habías dicho vos esto de que cada uno tiene su sexualidad porque viste que el hijo estaba pasando un mal momento y al fin y al cabo la sexualidad de cada uno la vez que Luciano lo ve con tiempo y dice bueno realmente lo hice porque lo sentí no me pregunten más de este tema pero estoy como más aliviado claro es una decisión de la pareja ambos decidieron no hablar más del tema para que no continúe porque si no es una cosa de siempre preguntar y para que lo vamos a hacer nosotros entonces vamos a Sabrina Rojas su mujer que es bellísima dale así viene desnudo que nos puedes adelantar bueno ojalá nos vaya bárbaro nos vaya bárbaro a todos la verdad que es una obra divina que te vas a sentir identificado con alguno de los conflictos de estas parejas son tres parejas una separada otra con puertas afuera parece ser de una forma puertas adentro tiene sus líos y después otra más soñadora y después hay un juego alguien propone un juego donde se pone una apuesta que sí a que no que es si reconocerías el cuerpo de tu pareja con los ojos vendados y el resultado de ese juego le trae consecuencias a cada una de las parejas recuerdo que el año pasado tuvieron una relación con tu marido acá en Mar del Plata una separación después gracias a Dios pasó un montón de tiempo he venido embarazada de novia casada separada todo cómo está la situación viste que acá es un mundo está todo bien bien hermoso sí muy bien muy bien por suerte el otro día tuviste de Mirta dijiste que no te gustaría o que no te gusta que te pregunten de lo que había pasado yo no te voy a preguntar pero sí te voy a decir si estás bien si ya lo superaron si es algo que a la distancia por ahí ya lo toman con humor no estamos hay cosas que te fortalecen más y eso está bueno a veces hay que pasar tormentas para sentirte más fuerte y así es como estamos ahora acá hay que reeducar a la gente a dejar a cualquier persona hacer lo que se le cante sin meterte en la intimidad es eso ni más ni menos es algo personal cada uno puede hacer lo que quiera obvio con la infiltración claro nuestras deudas están más que saldadas y es otro tema sí sí es el tema es que cada uno pueda vivir su vida sin tener que dar explicaciones a la gente que está del otro lado que claro y aparte chicos bienvenidos a la naturaleza disfruten chicos disfruten que está bueno eso es lo suñado se fueron el otro día no sí se fueron a Brasil ¿cómo la pasaron? bien muy bien igual ya estábamos unidos o sea fue como una tormenta más este más que visto mediática mediática que nuestra en casa ya están acostumbrados no no estamos acostumbrados nosotros somos mediáticos nosotros hemos pasado por muchas cosas trabajan en el medio sí pero en 10 años hemos pasado por muchas cosas que nadie se enteró una vez bueno se nos fue de las manos no pasa nada me encanta Sabina bellísima como siempre buena mina habló de toda parte un poquito más reticente con el tema de la foto pero me parece como pareja se unieron más a hablar de todo este tema y ya como dijimos antes la distancia lo ve con un poquito entre comillas con humor porque no estafaron a nadie está en la intimidad donde después se replican las redes sociales y pasa es una pareja que mucho de lo mediático no entiende este juego y por eso Luciano paró explicó un poquito y me parece que dentro de un año yo creo que va a pasar el tiempo y se van a reír pero va a pasar un tiempo creo que va a ser una de las mejores obras así que todo lo mejor chicos que es Luciano Castro Sabina Rojas Brenda Gandini Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia el estreno va a ser el juez 26 y ahí en el Teatro Neptuno la primera obra confirmada de Mar del Plata buenísimo la primera fue buenísimo chicos todo lo mejor para ustedes y ahora otra de las figuras que también la va a romper es Carmen Barbieri la vemos ¿cómo palpitas todo lo que se viene acá? primero que es una emoción volver al teatro donde hace unos pocos meses estaba con Santiago trabajando en el escenario después es volver a mi casa gracias a Carlos Rottenberg que siempre me dice es tu segundo hogar de la mano de Guillermo Marín es una comedia brillante desopilante es un vaudeville muy gracioso de enredos de confusiones muy difícil de hacer muy difícil de escribir muy difícil de dirigir y de actuar pero somos todos profesionales ¿hay respidez entre Farro que se cortó el pelo? ¿te gusta como le quedó a Farro? me encantó me encantó me parece la hace más fina yo le decía ayer que ella tiene un cuello muy lindo cuello y la nuca de espalda tiene no no pero no de espalda me parece una modelo de verdad la verdad que la estiliza más ella es grandota esa salsa pero se llevan bien o no? muy bien es un elenco que nos llevamos todos muy bien yo veo a tu hijo tranquilo también dolorido por todo lo que pasó pero como un poco mejor que vos me imagino que son diferentes él ya lo pudo hace el duelo de otra manera pero una muerte anunciada uno y además una muerte anunciada cuando digo eso lo digo a ver con toda la paz del mundo porque era lo que necesitaba era paz no podía más luchaba para vivir pero su cuerpo no le respondía por eso es la tranquilidad de Fede la tristeza es la misma ayer me abrazó y me dijo pero es mi papá como diciendo tendría que estar yo más triste que vos yo sé lo que él quiere decir que está en paz él estaba es más lo pedí a él quiero estar en paz él estaba luchando para poder respirar y era era ver ver morir a una persona y una agonía larga de mucho tiempo y fue terrible entonces es la paz que siente Fede que fortaleza Carmen siempre a pesar de todo de lo que pasó en la historia de amor de ellos las infidelidades a pesar de todo siempre estuvo al lado como una leona ¿no es cierto? acompañándolo protegiéndolo dándole vivienda dándole los médicos dejando de rehacer su vida prácticamente por un ex marido una persona que en ese momento no le estaba brindando tampoco una relación chico y una temporada que apuesta a otra cosa Carmen puede hacer una comedia 20 millones que la va a sacar de las plumas y también para desdramatizar un poco la situación que ganas de ir a verla me parece que quiero mandarle un beso a Sebastián Almada que es una gran oportunidad la que le dio Carmen para escribir el libro y él está muy feliz con eso lo dirige también buen compañero la dirige y la escribió todo lo mejor para la obra de Carmen que hay mucha gente querida vamos al primer corte y ya volvemos dale y en el hipódroma de San Isidro se están entregando los premios Martín Fierro a todo lo digital Pablito Costa está ahí ¿me escuchás? sí Dani te escucho estamos en el medio de la entrega en plena ceremonia bueno te cuento recién acabamos de ganar nosotros mejor plataforma digital para el 9 TV ¡Bravo! 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 ¡Qué alegría! ¡Bien! bueno después después hay un montón de gente acaba de ganar también hace un ratito nada más Lizita Agliani que es la conductora ganó uno Cintia Fernanda que no estuvo de música ganó voz que la rompe en las redes también hay un montón de gente se está viviendo una fiesta va a haber un número sorpresa en un rato en un intermedio porque quedan algunas tandas va a ganar va a cantar More Rial hablamos con ella hace un rato está contenta de esta nueva participación se mostraba con su pareja con su bebé bueno mucho se está viviendo en esta fiesta en un rato si querés les contamos más pero estamos ahí con la alegría recién hace una terna nada más que acabamos ahí de ganar con eso y sigue vamos por la mitad queda un ratito después les voy a contar más desde acá Dani que bueno que bueno Pablito que alegría saber que Canal 9 ganó mejor plataforma digital así que una felicidad para todos los chicos que hacen acá y que se dedican compañeras la horita la mañana pero a todo el equipo un abrazo un cariño enorme a todos ellos no es cierto Pablo ahí está y sigue sí ahí voy a ir a buscar el Martín Fierro y se lo mostramos para la próxima dale por favor y nosotros te quiero prestar ahora una nota una nota a Luciana Salazar la vemos te puedo decir presidenta no ¿por qué? y te gustaría hacerlo no creo que no me podés decirlo porque no lo sabes presidenta presidenta aparte no dije que me gustaría hacerlo dije no descarto nada en mi vida no descartar no descarto nada el día de mañana me preparo y me surgen las ganas y cuento con el apoyo de la gente bienvenido sea ¿te gustaría incursionar en la política? ¿te tentaron? la verdad es que me tentaron en algún momento en el 2007 pero no me acuerdo bien que partido era ni nada hoy por hoy no busco ningún cargo de nada me gusta ser una ciudadana más que opina y que bueno y eso genera buenos comentarios y malos hay gente que está de acuerdo hay gente que no está bueno eso porque vos dentro de todo sos una persona que trabaja en la actividad privada lo que pasa es que también la política es una vocación en el servicio y hay que dejar de lado un montón de cosas hay gente que está preparada y gente que no claro lo importante es o sea más allá de ser honesto es súper importante hay que complementarlo obviamente con la capacitación es verdad que estás enamorada estás noviando con un muchacho que te hizo una canción que dice Luli te amo Luli sos vos Luli presidenta Luli corazón hizo Alejandro Ller esa canción pero sí estuvo dedicada bueno ¿a qué se dedica él? no te pensás que te voy a contar un rubro o algo no se lo dije a nadie porque te lo voy a contar a vos así tengo una premisa para el fin de semana que nos encanta no 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 la verdad que no ¿de dónde se conocieron? no tampoco nada no te voy a decir porque si no todo el churro ¿parecido a quién? no sé nada no importa estoy contenta ¿es amigo de Donald Trump? no ese es otro que no me lo olvides ese es un amigo bien nada que ver ¿estás enamorada? estoy muy bien muy contenta no es importante ¿el 1 al 10 cuánto estás? el 1 al 10 estoy casi llegando al 10 mirá bueno que bien que alegría que Luciana Sassá está atravesando un gran momento parece que enamorada ¿vos estás de acuerdo con el proyecto? no 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 yo pensé que pensaba tirarse a la pileta así como porque sí a la política y demás pero no bueno muy prudente no habla de la preparación que esto es algo que realmente hoy se nota en muchas personas que la preparación a veces es escasa bueno pero hay que apurarse porque con respecto a la propuesta que le hicieron de un programa nuevo de televisión a nivel político porque ella también tiene que entrevistar a todos los políticos es a partir de marzo ah sí bueno ya o sea se tiene que capacitar mucho ella estaba hablando de un cargo político hacer un programa de política por ahí te requiere menos pero también requiere hay que saber mucho para eso ¿se está capacitando para conducir este programa que está todo encaminado faltan definir algunas cuestiones que va a empezar como bien dijo Celeste en marzo y a partir del amor cuando a ver aguarda un poquito porque tenés un problemita con el micrófono no importa ahí quedan unos seguimos pero tengo una foto ¿de quién no? para debatir porque hay una Luciana Salazar no sé si estaba comprometida o qué lo dijo la nota Dani que estaba muy enamorada cuando preguntamos del 1 al 10 dijo casi 10 pero es media reticente a la hora de hablar del amor había pasado con el amigo Doral Trat había pasado con diferentes relaciones que tuvo a la hora de blanquear un romance tiene que estar muy segura y habla mucho de la hija por eso no quiere blanquear pero habla de una relación que arrancó que está como enamorada le dedicaron una canción pero puede ser que haya cambiado o hay una foto por ahí ¿se trata de Martín Baclini? no, no no es Martín Baclini esta foto fue en el cumpleaños de Matilda dos años que nos mandaron a aquellos que están invitados ahí pero son amigos no, no es Martín Baclini la pareja de Luli es un empresario es otra persona que ella no va a dar la entidad porque lo quiere reservar hace varios meses que están saliendo pero en este caso esto fue un abrazo de amigos ¿en serio? sí esto fue un abrazo de amigos pero en el cumpleaños de Matilda Salazar claro el domingo pasado perdón ¿es un abrazo de amigos chicos? no sé pero pregunto ¿el tema con Cintia está terminado? it's over con Baclini directamente lo que dice Martín es que ya se terminó pero según Cintia puede haber una puerta lo que dejó el bailando más o menos sí ese tiempo pero entre ellos dos entre Luciana y Martín hace muchos años que tienen una amistad ellos la sostienen y continúa esa relación la de Cintia no de amigos ¿vos estás sugiriendo que la usó para ir al bailando? no, no digo eso pero fue como bastante cortito y de hecho terminaron antes de que termine el bailando por el suelo o sea si lo pensás decilo y mantenelo mi amor jugate jugate vos estás diciendo que Baclini la usó a Cintia Fernández no sé si es tan así la palabra usar pero bueno sí le sirvió eso es una realidad el otro día habló con algunos míos dijo que Baclini sigue ayudándola económicamente me encanta habla muy bien de él está muy bien el tema es saber qué va a pasar si Cintia establece otra relación con otra persona porque esto puede suceder si va a seguir ayudándola económicamente si la quiere como una amiga y él dijo que le iba a ayudar en todo momento la ayudará con billete mami con billete pero a la Salazar la ayudará también no creo porque Luciana primero que trabaja mucho ella y tiene otros amigos o no así bueno Luciana me alegro que estés pasando un buen momento tiene un gran amigo ahora abocada a su relación pero no va a dar el nombre no es Baclini me encanta el regalo que le hizo a la hija una casita así divina mega gigante con cocinitas si no conté de 130 mil 260 mil un beso bueno se lo me hace esa niña tan bonita chicos vamos a una nota con Fátima Flores dale Fátima Flores como le va nuevamente Mar del Plata Galopá Mar del Plata Galopá si bueno estamos en Mar del Plata gracias a todos por la convocatoria la rompiste ayer si ya debutamos ayer 19 parece mentira pero al que no veo acá en este evento es Antonio Gazalia no, no vi casi a nadie porque estoy haciendo mucha nota ¿cómo está la relación con él? no recuerdo quedaron buena onda ¿no? después lo de Susana si se ven se saludan sí, yo de mi parte sí, sí, sí yo de mi parte tengo súper la mejor ¿no? ¿de la repercusión que tuvo con la declaración del hijo de Flavio? ¿cómo te cayó? no, obviamente que mirá es un tema ese entre Flavio y él pero obviamente que meter a criaturas de por medio a niños a menores de edad no me parece que esté bien me parece que fueron declaraciones poco felices que por ahí no quiso decir eso y le salió eso pero pero nada me parece que hay que como que dejarlo ahí ¿te quedaste encerrada en el ascensor? ¿llegaste tarde la foto o desarrolle? tardamos en salir y esos dos minutos que llegué tarde justo ahí se hizo la foto que fueron un flash y me quedé afuera estabas al lado del intendente y al lado de Antonio y te corrieron la silla ¿cómo fue eso? yo sé que estaba al lado del intendente de Montenegro no sé de qué lado pero sé que estaba al lado de él y bueno no sé qué habrá pasado con mi silla no, no sé centro de arte y Antonio está muy enojado porque si vos ves la puerta que se abre queda la cara de él encerrada y a vos se te ve una gigantografía y está muy enojado mirá no tengo idea de eso yo la verdad que como te digo no tengo alcance para eso y salió así se dio así en todo caso creo que tendrá que hacer el reclamo correspondiente a su producción no tengo absolutamente nada que ver se van a cruzar y por supuesto va a pasar ahí compartimos el mismo centro de teatro yo estoy en el Roxy él está en otro teatro así que estamos ahí ahí mismo y me parece muy bueno porque para mí es un polo de atracción para mí también muy bueno sí, sobre todo para mí y me parece que ahí se va a venir uno de los escándulos de la temporada me parece el enfrentamiento de Gazaya no la va a dejar tranquila y me parece que Fátima ¿cómo es el tema de Cortito el tema de la marcasina claro primero fue el tema de la foto que Fátima llegó Flores y llegó Antonio llegó Antonio y sacaron la foto claro que no la esperaron es una gran figura dentro de lo que es Mar del Plata en Carlos Paz a Peter lo esperaron para la foto en la figura principal pero hay otra guerra entre ellos porque comparten el mismo complejo el complejo teatro de Roxy y la gigantografía de Gazaya cuando uno va a comprar la entrada de Antonio y abre la puerta para que entre la gente la cara de Antonio queda relegada y se ve solo Polino y en ese mismo lugar está la cara de Fátima Flores que está al lado Antonio Gazaya muy enojado con Fátima y me parece que esto recién arranca escándalo en puerta como dice Dieguito Uvet y también estuvimos con Guillermo Marín el productor de muchas obras entre otras la de Carmen lo vemos Antonio Gazaya hicimos con el enero un copete como el primer escándalo de la temporada por el tema que la cara de él está en la puerta muy buena publicidad por vos pero estamos hablando de la marquesina no es la marquesina final la puerta final ok no, no la puerta final y marquesina final se ve el domingo el domingo a la mañana está enojado porque el asesor no estaba viste como es esto cuando se hizo en el espectáculo que hay una rispidez también con Fátima Flores que está eso es mentira eso es mentira porque Antonio yo no pude ir hoy yo estaba en un café donde estaba él él llegó y en ningún momento en ningún momento le molestó ni trabajar en el complejo donde está Fátima ni en ningún momento le molestaba si Fátima estaba al lado o no estaba al lado la verdad que no si no yo creo que como San Antonio no hubiera ido está pasando cosas con Antonio que cada movimiento que hace hay algún ruido pero bueno es hasta que empiece la temporada se relajen todos que es una figura también tiene su carácter especial como todo digo está bien pero algunos son malos empiezan a hablar y también hay que darle la derecha que a veces hay algunas declaraciones con humor como dice él que se le caen mal a otras personas como pasó lo de Flavio Mendoza ese es un lugar donde no me voy a meter ya dije el otro día porque los conozco a los dos a ver yo no voy a defender ni atacar a nadie la prensa está perfecto lo que está haciendo lo que pasa es que por ahí le llega algún comentario de alguien y bueno el rumor es que Antonio dijo que se haga la foto y que ya no esté pero eso eso lo puedo asegurar yo que no no fue así bueno y ahora tenemos a Guillermo Marín que además está produciendo la obra de Archimón acá que es Archimón Lourdes Lourdes Sánchez también Sandra Mianovic Anita Martínez Anita Martínez me encanta una productor y ahí hablaba de la marquesina lo que hablábamos recién exactamente del conflicto este que le dijo de una marquesina que estábamos probando la marquesina real va a estar el domingo pero muy bien un genio marín que es el rey del mar que te trajo muchas buenas internacionales eso significa dice la marquesina no me gustó y la tengo que cantar la traduzco yo por eso es tan grave el tema de la marquesina o los generan los generan también para lo que es la difusión de la obra para el artista y para la difusión de la obra y también recordemos que Antonio Vasaya no hizo un espectáculo que se había roto una lamparita imaginate una gigantografía o una marquesina porque no porque el empresario no le había puesto la lamparita roja para salir del escenario chicos y bueno y el gran ganador del bailando quien fue Nico Oqueato vemos la nota dale bueno Nico felicidades gracias 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 estoy estoy shockeado no lo puedo creer todavía pero pensaste digo de estar tan fuerte en el teléfono lo que pasó con la princesita en algún momento se te cruzó por la cabeza ganar el certamen no nunca 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 por eso estoy shockeado no lo puedo creer todavía mi plan era disfrutar solo venir y disfrutar y la gente me trajo hasta acá y para los que laburamos de esto es una locura que te elija la gente ¿Tiene que ver todo vuelo en todo esto? todo tiene que ver todo todo recién le decía a los chicos más que esto yo gané cuando miraba para el costado y veía a todos toda mi familia felices ahí ya gané no importa esto ¿Tienes que ver en verano en Canal 9 con un programa que te va a producir la fría? no cuarzo 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 ¿Qué no podés adelantar de eso? Todo puede pasar se llama todo puede pasar total 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 ¿Yo escuché mal o vos le dijiste que Flor es la persona que más querés en la vida ¿puede ser? nosotros con Flor nos amamos sin ningún vínculo y sin ninguna etiqueta es una persona que amo y ella igual a mí y eso no lo va a cambiar nada ni nadie ni ninguna etiqueta ni nada es tan simple como eso bien, bienvenido Nicolás Sopiato acá a la pantalla de Canal 9 ya vamos a tener más novedades de lo que va a ser su programa acá por Canal 9 ¿Cómo lo viste vos? A él muy feliz la abuela no lo podía creer ganó Conce de acá la India y a Nico lo adoro porque es muy buen pibe dicen que va a trabajar en un nuevo programa la abuela también a mí me había dado una fecha tentativa pero supongo que esa fecha bueno decidirá el canal cuando ve estaba en la primera semana de enero va a ser un programa aparentemente de entretenimiento así que estaba muy contento con eso con producción de Cuarzo buenísimo mucha gente cree que es producción de La Flia pero no es producción de Cuarzo todo puede pasar y continúa con su otro programa también continúa con lo que hace simultáneamente exactamente bueno todo lo mejor para Nico Okiato y para mí una de las revelaciones como jurado fue Laura Fidalgo que me encantó todo lo que hizo en el año la vemos dale Laura Fidalgo final de Bailando ¿Cómo lo viste? bien muy bien la verdad muy emocionante muy lindo muy bien ¿te sorprendió Okiato? la evolución de Okiato fue bárbaro me encantó que siempre en cada gala se ocupó no se preocupó se ocupó de ir creciendo creciendo y ella adivina es impresionante lo que baila Flor sobre todo por la calidad de los movimientos más allá de su técnica el año que viene vas a estar dijo algo la producción ¿te gustaría seguir en el bar? me encantaría seguir tiró Marcelo que estaba muy contento con todos nosotros y la verdad para mí fue un año muy duro la verdad que yo me emocioné mucho por todo lo que a mí pasó durante este año y me separé mi papá enfermo mi pierna operada entonces fue mucho que yo no es que obligatoriamente tenía que estar bien entonces esto me ayudó al volver a mi eje a conectarme con mi esencia si bien no bailaba pero me conecté con la esencia de la bailarina y me hizo muy bien en forma personal estar en este programa ¿qué vas a hacer en el verano? voy a estar en el show de los cuernos en el Teatro Carreras con Martita González con Fer Metili con Emilia Masser y con Ana Costa un equipazo divino bueno producción de Faroni así que súper contenta ya mañana a ensayar y ya nos vamos el primero de enero estrenamos en Mar del Plata los espero gracias feliz año gracias feliz año los quiero un beso grande gracias divina Laura Fidalgo hizo un buen papel y un gran año para ella lo dio todo la presentación para mí una de las mejores voy a darle una bolsa de puntos ¿por qué? para poner puntos finales para sintetizar no te puede ser tan larguero mi amor se separó de su maripo y vos la atacás te quiero Laura la queremos hizo un gran año y va a estar el próximo año aparentemente todos Pachanito también Flavio Angelito Marcelo Flor Peña y ¿y quién me olvido? Ángel de Papita Carolina Pampita ¿cuánto talento? un beso chicos terminamos el programa así que bueno pasó de todo el programa de hoy nosotros nos decidimos pero nos volvemos a encontrar mañana a las 20 acá por cariño de chau pachanito de extremo 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 extremo